¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Saluditos y bendiciones para todos ustedes. ¡Ay! Ya me ando muriendo. Ya estoy viejita. Y bien, miren, ahora vine para acá a poner ya un vigiadero para el venado. Aquí fue donde vi las... en esta área fue donde vi aquel día el venado grandote ese que vive de Siete Puntas. Está cerca de una casa de aquí del señor. Pero, este, ahora ya vine a poner mi silla. Allá en aquel árbol arriba, miren. No sé si lo alcancen a ver. Ahorita déjenme darle a vuelta. Allá la tengo, miren. Ese va a ser mi espacio ahí en ese árbol. Me costó bastante porque soy solo en este mundo, digo. Este, pero sí a 25 yardas. Desde allá hasta acá. En esta área de aquí. Que es donde normalmente van a venir andando los venados. Siempre llegan por aquí. A ver qué cubo de quién anda ahí. A ver si algo sospechoso. Algo así, pero... Ya tenemos ya lista. Ahorita ya... Ya les pusimos aquí el comedero. Como pueden ver, muchos de ustedes saben. Aquí adentro tiene un relojito y este da vuelta cada cierta hora que tú le pones, como una alarma. Y ya tira el maíz ahí. Sí, pero ahorita les pusimos poquito más porque están viniendo bastantes venadas y venados. Y parece que hoy, este año, va a ser bastante prometedor en la cacería aquí en esta. Y vamos a estarle dando duro, como dijo aquel, ¿verdad? A ver qué pasa, a ver qué dice Dios. Pero ahí la llevamos. Siempre, siempre al 100. Saludito ahí para todos los que han estado pendientes de mi persona. Luego les voy a hacer otro video comentándoles qué es lo que está pasando. Pero estoy bien. Poquito más que jodido, pero primero, gracias a Dios, estoy bien. Bueno, este, pero ahí la llevamos y en esta temporada ya pusimos otra vez la cámara. Aquí, si la pueden ver ahí, ahí la tenemos. Ya esta cámara me está mandando automáticamente las fotografías a mi celular. Pero sí tenemos toda esta área de aquí. Y aquí es prácticamente, es el Beaver Lake. Un día voy a traer mi dron para volarlo, para que vean cuál es la posición de este terreno aquí. Este terreno aquí está muy prometedor, la mera verdad. Muy prometedor, le dije yo al señor. En esta temporada te voy a pagar yo algo para que, por el que me deje a casa, dice, no te preocupes. Cuando puedas, si puedes, si no, no, no tienes que hacerlo. Muy buena persona el señor. Una americana. Pero, gracias a Dios, vamos con todo. Gracias por ver mis videos. ¿Se acuerdan que llegamos a los 4,040? Llevo ya. Gracias al flaco HH. También hay a este turismo interno también por ahí. Este. Para todos los amigos youtubers, todos los nuevos suscriptores, un saludito para todos ustedes. Y un día de esto voy a hacer otro nuevo video hablando sobre lo que está pasando conmigo. Obvio, yo tengo 56 años, ¿verdad? Pero podemos estar hablando de lo que está pasando conmigo y el, ¿cómo le diré? El por qué estamos en este mundo, ¿verdad? Este, ¿cuál es la meta en este mundo? Algunas veces puede ser que se vaya a escuchar un poco malo, pero yo pienso que alguien tiene que decirlo. Y hay que decirlo. A lo mejor ya todos lo saben, porque tenemos miedo de decirlo, ¿verdad? Pero por ahorita vamos a seguir con la cacería, ya que en dos semanas más ya se abre la cacería con arco. Soy Ocaso con Ballesta. Luisito va a hacer también su primer debut, también por ahí nomás que andas tratando de sacar su licencia. Este y también Félix, Don Orlando, Don William, allí en todo el mundo. Cazadores también por ahí andamos también con el hermano Juan, el hermano Tony, el hermano Mario, Héctor. También tenemos ahí a Alexis, un buen amigo puertorriqueño él. Muy buen amigo, el amigo José, todos los del grupo de cazadores de ahí de WhatsApp. Con el hermano Juan, saluditos para todos. También al hermano Tony. Yo he estado viendo un conejo por ahí que, ah, con el hermano Tony. Se me hace que ese conejito lo siento mucho. Hermano Tony, pero se me hace que ese conejito... Mmm... No lo vamos a aventar salpicón. Primeramente Dios, a ver si, a ver qué dice Dios, a ver si Dios me lo permite este año tener el gusto de ir a conocer al hermano Tony hasta allá para el lado de Texas. Allá tienen buenos venados. Así de que vamos a estar yendo saluditos para todos los mis suscriptores. Este es los suscriptores de todo mundo. Si usted no se ha suscrito al canal, no se le olvide también hacerlo. Denle like, comparta, mire los videos. No se brinquen los anuncios, porque si se brincan los anuncios le va a salir la mano peluda. Este, fíjense que estamos ganando 35 dólares ya. Y como ya dejaron de ver mis videos y todo, ya bajamos a 18 pesitos. Pero bueno, 18 dolaritos son algo, ¿verdad? Entonces, este, vamos a ver qué es lo que podemos seguir subiendo. Qué contenido podemos seguir haciendo. Para que puedan ver que se sale un, sale un video bonito hoy en la cacería. Voy a tratar de buscar la mejor manera como grabar un buen video cuando le tire un venado. Porque, créanme, créanme, no es mentira. Como cazadores, me gana más la emoción de poder cazar aquella pieza que grabarlo. Yo digo, ahora sí voy a grabar. Tengo cámaras, como dos o tres cámaras de grabar. Tengo la GoPro, pero, y ya armo todo y a la hora de la hora hasta se me olvida. Digo, no, ves que este venadito se mira bien bonito, es mi pared. Y con este venadito también podemos darle de comer a, wow, a unas cinco o seis familias. ¿Verdad? Pero igual, vamos a tratar de sacar unos buenos videos, primeramente Dios. Este, hoy en esta temporada. Este, también espero también grabar también con el hermano Juan. Este, también ahí con Alexis. Y el José. Todos los amigos que tienen el gusto, tuve el gusto de conocerlos. Se los he conocido. Este, así de que espero que me inviten a hacer un video con ellos. Y también estaremos viendo ahí el, 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 los videos con ellos. Compartiendo, ¿verdad? Que vayan y se suscriban con el hermano Tony. Y el hermano Juan también por ahí. Este, y vamos a seguir siempre. Porque esto, créeme que es bien dificultoso. Porque tengo que venir a poner mi silla, poner mi cámara. Ir a comprar maíz, poner mi feeder. Tengo que comprar batería para que me le esté dando trabajo también allí. Es bastante dificultoso realmente. Pero, vale la pena. Es parte del show. Este, y si te dan chanza para poder cazar aquí mismo. Qué bien. Perfecto. ¿Verdad? Porque, pues, algunas veces muchas personas no tienen chanza. No encuentran lugar en donde cazar. Y tienen que ir a lugares públicos. Al otro día, cuando nos dieron una temporada de tres días. Sábado, domingo y lunes. Fuimos con el hermano Juan. Ahí tuve la oportunidad de acudir a José. Y también a Alexis. Y otros amigos más. Este, nos saludamos por ahí. Anduvimos. Ahí vamos al público. Ok, está bien. De entre yo, así. A buena mañanita. Todavía estaba oscuro. Ah, encuentre un palo por ahí. Me dije, pones la silla. Bueno, llegué. No, y clampé. Puse mi silla. Ah, ojalá salga un buen venado. Hasta llevaba mi, 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 mi invento de maíz que yo estoy preparando. Y lo puse por ahí. Y me estoy, espere, y espere. Y al ratito. Nomás era cacería con arco. Y con crossbow. Y al ratito, atrás de mí. ¡Bum! Y bum por allá. Y bum por acá. Y bum por allá. Y bum. Ay, en la madre. Dije, no, pues mejor me bajo. Cúbrete, carnal. Y me bajé. No, hombre. Los palomeros andaban matando palomas y ardillas de todo. Muy peligroso. Muy peligroso. Yo por ahí no vuelvo a ir. En esa temporada no vuelvo a ir. Entonces, es una bendición de Dios de que alguien me dé chanza para poder cazar aquí en su terreno. No tengo que andar arriesgando mi vida allá en lugares públicos, ¿verdad? Pero igual, esta temporada también vamos a acompañar también al hermano Juan, el hermano Mario y a Alexis. También a José para el White Rock. Vamos a estar también yendo a cazar con ellos allá. Para compartir un buen tiempo también con ellos y también a conocer también diferentes lugares. ¿Verdad? Así de que sí estamos, mi gente. Muchísimas bendiciones. Dios me los bendiga siempre. Disculpen por mi voz, pero la mera verdad no estoy muy bien. Estoy poquito más que jodido primero Dios, pero estamos bien, gracias a Dios. Así de que se les quiere mucho. Dios me los bendiga siempre y hasta pronto. Se les quiere un montón. Recuérdese, hacer el bien y que no nos importe a quién. Cuídense. Hasta pronto.